A este Congreso Nacional, a este salón que tiene una larga historia republicana, este año lo quiero poner en ese contexto, este Senado y la Cámara de Diputados cumplen 200 años de historia, y nuestro Congreso es uno de los congresos más antiguos del planeta, y hoy día estamos en un lugar que justamente es parte de esa historia de vida, esa biografía maravillosa de Chile donde gran parte de nuestra vida republicana se gestó en este lugar, en estos salones. Primero quiero saludar a Raúl Bertelsen, Presidente del Tribunal Constitucional, bienvenido, a Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, a José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, gran amigo nuestro, a Geraldo Muñoz, Director Regional del PNUD América Latina y el Caribe, a Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano, a María Otero, Subsecretaria de Estados Unidos, a los señores Presidentes de los Parlamentos Extranjeros, quiero saludar especialmente a Juan Pablo Letelier, Vicepresidente del Senado, quiero saludar a los embajadores que están acá, a expositores internacionales, a las autoridades, a mis colegas, pero fundamentalmente quiero saludar a Hernán Larraín. Yo sé lo difícil y lo solitario que es intentar ir contra la corriente y generar encuentros como estos, y él ha sido un gran pionero por establecer en Chile más transparencia, más probidad y realmente me siento muy motivado a poder estar inaugurando este Congreso. Yo creo que lo primero que me gustaría poner es este debate que vamos a hacer en contexto. Tal vez este año que pasó, el 2011, es un año muy especial, es un año que es síntoma del mundo que viene. ¿Y por qué quiero poner en contexto esto? Porque tal vez está terminando de verdad una era de la política, está terminando una manera de ver el mundo, los procesos que hemos visto de cambio en todos los rincones del planeta, en el mundo árabe, los procesos de los indignados en el mundo europeo, en Estados Unidos, en Chile, hemos tenido movilizaciones maravillosas, la ciudadanía desde Punta Arena, Punta Choro, contra las centrales de Hidroaicén, en la Patagonia, donde miles de jóvenes, particularmente jóvenes, salieron a las calles a exigir vida digna y dignidad. Tuvimos una agenda impuesta por la sociedad, que fue la agenda de la educación, que no era agenda de los partidos políticos. Y lo primero que yo contato, que ninguno de estos procesos de cambio en ningún lugar del planeta están pasando ni por los partidos políticos, ni por los gobiernos, ni por los parlamentos. Y eso da cuenta de un fenómeno nuevo en la sociedad. Y creo que las instituciones de la sociedad, y particularmente los parlamentos y los partidos políticos, y la concepción del Estado, tienen que dar cuenta de estos fenómenos que están ocurriendo. Y uno se dice, bueno, ¿cuáles son los procesos profundos de cambio? Yo creo que nosotros estamos asistiendo a una convergencia multifactorial de procesos distintos. Uno, para mí, es que está en crisis el pensamiento del siglo XX. El siglo XX fue la era cartesiana, fue el pensamiento lineal, fue la era de la ideología cerrada, del marxismo, del neoliberalismo, de visiones tubulares de la sociedad. Fue un tiempo de una religiosidad extrema. Fue un tiempo donde se miró el mundo desde la compartamentalización, donde no hubo visión sistémica. Ese pensamiento del siglo XX está agotado y es anacrónico y no entiende el siglo XXI. Pero el problema es que ese siglo XX, que para mí es una especie de edad media, una etapa de oscurantismo de la sociedad, hoy día está volviendo a tener un renacimiento. Y tal vez lo único interesante que ocurrió en el siglo XX de verdad fue la liberación de la mujer y el avance que hubo en esa materia. Y hoy día el desafío de la sociedad justamente es entender que las instituciones que tenemos, la concepción de un Estado, y en Chile lo vivimos muy particularmente centralizado, compartamentalizado, de instituciones como los parlamentos, de los partidos políticos que se organizan en núcleos o en estancias territoriales, la sociedad se organiza en redes, no dan cuenta del mundo que viene. Y no están conteniendo la emergencia de esta nueva ciudadanía. Y por lo tanto, para mí, la reflexión que estamos haciendo acá es una reflexión muy importante, pero se inscribe en un proceso de cambio mayor. Y donde tal vez algo que es muy relevante, los partidos en esta concepción cartesiana lineal del siglo XX, en esta visión ideológica, tenían una misión. Y los parlamentos, que era conducir a la sociedad. Y la sociedad era un ente dormido. Y los partidos tenían el privilegio de tener la información, de tener la capacidad de incidir y de decidir. Y lo que está pasando es un cambio maravilloso. Hay una recuperación de poder por parte de la ciudadanía de empoderamiento, donde esa ciudadanía que nosotros consideramos pasiva, incluso en Chile, hace cinco años nosotros decíamos los jóvenes no están ni ahí, ni siquiera cumplen con los ritos más básicos de inscribirse e ir a votar. Y hoy día tenemos en el mundo entero la emergencia de jóvenes, de mujeres, que están reclamando por más participación, por vida de INE, y quieren recuperar el monopolio o disputar el monopolio de las decisiones. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de la posibilidad de incidir y de decidir, tiene que ver fundamentalmente con el acceso, entre otras cosas, a la información. A la democratización de la información y el conocimiento justamente para que la sociedad pueda incidir y decidir. Yo creo que otro fenómeno que está marcando esta era es la crisis de estas visiones fundacionales. Primero, hubo una crisis del colectivismo deshumanizado, del cual nosotros somos algunos parte de esa tradición. No totalmente en parte, porque tal vez siempre de una perspectiva crítica, pero somos parte de esa cultura. Y la Unión Soviética se disolvió un día de abajo para arriba porque fue disuelta por los ciudadanos. Y hoy día está en crisis la otra cosmovisión, que durante mucho tiempo no dialogaron, que giraron muros, cortinas de hierro, que es el neoliberalismo deshumanizado, que ha pretendido privatizarlo todo, que ha valorado solo las capacidades propias, las fuerzas individuales y casi literalmente destruyó todas las redes de solidaridad y haciendo un cuestionamiento muy de fondo a la dimensión de lo público, del bien común. Y en esos procesos de privatización la sociedad no existe. Existe solamente los poderes y la sociedad, es cada uno frente a sus propias circunstancias, frente a esos poderes económicos, estatales, o cualquiera sea el poder. Y justamente lo que está en crisis es eso. Hoy día en el mundo entero, como reacción a esto, emerge, de mi punto de vista, una nueva posibilidad civilizatoria, de una civilización más empática, de un mundo que clama por libertad, por vida digna, por participación, por acceso, por poder decidir, porque los procesos de cambio de la información le pertenezcan a los ciudadanos y sean los ciudadanos los protagonistas para construir nuevas solidaridades, para construir nuevos procesos de colaboración, para construir nuevas formas de convivencia que no sean estas que tenemos hoy día donde somos rehenes de los especuladores financieros, donde somos rehenes de los jugadores de las reputas financieras, pero donde no hay ni información, ni deliberación, ni posibilidad de decidir ni incidir. Entonces, este mundo, este mundo, entre muchas otras cosas, el que estamos viendo que está emergiendo, y yo solo quiero agregar un último punto porque me parece relevante, el cambio que viene para adelante de una verdadera metamorfosis. El siglo XXI, y ya estamos en la frontera y nosotros hemos trabajado un poco en eso, estamos en la frontera en materia de ciencia y de tecnología, de la vida artificial, estamos en la frontera de tener el envejecimiento celular y tal vez la inmortalidad, estamos en la frontera de la co-evolución hombre-máquina, construir inteligencia artificial tal vez más inteligente que nosotros y con sentimiento, a lo mejor va a emerger de la complejidad neuronal artificial y una inteligencia artificial, estamos buscando planetas habitables, es decir, estamos frente a una verdadera revolución de la ciencia y la tecnología. La economía del siglo XX cambió, la que viene es la economía de la ciencia, es la economía de la biotecnología, de la nanotecnología y qué entiende la política de ese mundo, qué saben los ciudadanos de ese mundo, estamos enfrentados a nuevas brechas, aquí el tema central y ahí entonces el rol de la política, cómo nosotros vamos a democratizar la información, la ciencia, el conocimiento, ¿para qué? Para que los ciudadanos puedan incidir en este mundo cada vez más complejo, que cada vez más distante y donde la posibilidad de que los parlamentos en cierta manera abdiquen a ese rol de representar a la ciudadanía porque no entienden el mundo que viene está en un proceso de extrema fragilidad hoy día y si eso es así, entonces los partidos, los parlamentos van a ser cada vez más intrascendentes porque la sociedad va a tener casi la percepción de que son irrelevantes la resolución de los problemas que tenemos y de hecho hoy día la globalización que hemos construido es una globalización donde las personas, las sociedades, las comunidades, los países, los parlamentos tienen casi nada que decir, Chile tiene sus fondos de pensiones en manos de no sabemos quién y nada de lo que hagamos nosotros tiene ninguna incidencia para poder modificar el curso de las cosas. Por eso que me parece que este encuentro y por eso yo le quiero agradecer a Hernán pone una reflexión en la perspectiva de este mundo nuevo y en el fondo nos plantea a nosotros cuál es el rol nuestro para poder enfrentar eso, cómo generamos pensamiento nuevo si la izquierda y la derecha son tan anacrónicas ambas frente al mundo que vienen porque no lo entienden, porque tienen visión lineal de las cosas, porque no entienden los procesos sintéticos y complejos, porque son antropocéntricas, porque son desarrollistas. Entonces, por eso es que yo quiero celebrar que iniciemos este encuentro y quiero, como decía, agradecer a Hernán Larraín, el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia y a través de él a todas las personas que han trabajado, a Juan Pablo Dosmedo, a José Luis Allende, porque desarrollar este tipo de iniciativas implica esfuerzo titánico y me parece que es algo que engrandece a este Senado poder iniciar este debate. Quiero también valorar que el Senador Larraín inició ya hace mucho tiempo junto con Jaime Gasmuri un proceso de cambio muy importante. Él es autor de la moción que originó la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia. O sea, es un verdadero pionero en esta materia. Y entonces, qué importante es que tratemos estos temas justo cuando una inmensa mayoría de este país ha manifestado querer avanzar en más democracia, más igualdad y claro, más transparencia. La transparencia es esencialmente democrática o más bien un atributo esencial de la democracia es la transparencia. Los ciudadanos eligen autoridades que sostienen ellos la marcha del Estado con sus impuestos y su esfuerzo diario y tienen derecho entonces a saber qué hacen sus representantes. Deben recibir información clara, precisa y oportuna respecto a todo tipo de decisiones y medidas políticas y administrativas. ¿Para qué? Para poder controvertirlas, para poder cuestionarlas, para poder apoyarlas, para poder mejorarlas, para poder deliberar, para de verdad construir democracia y ciudadanía. En razón de lo anterior es que me parece tan importante que abordemos en profundidad estos asuntos porque para garantizar adecuadamente la libertad de pensamiento y de expresión hay que llevar la transparencia un paso más allá de lo que estamos hoy. pienso por ello en la crisis de representación que vivimos hoy en esos ciudadanos conscientes y activos que cada día se distancian más de nosotros, de los parlamentarios, de los partidos, de la institución y buscan nuevos causas renovados para hacer oír su voz. Tenemos que darle esos causas, tenemos que abrir las puertas a nuevas tramas, a nuevas tramas complejas que complementen la democracia representativa de los parlamentos. tenemos que cambiar el sistema binominal en profundidad que es un sistema excluyente, eso también parte de la transparencia, es también parte de permitir a las personas deliberar y que su voto se pueda representar tal y como es y expresarse con toda su dimensión para que no sean unos pocos quienes eligen finalmente quien de cada bloque ocupera un sillón en el Congreso Nacional. Hoy al menos en el Senado están los votos necesarios para ello. tenemos que abrir nuevas formas más directas de participación ciudadana, tenemos que hacer transparente el ejercicio del poder en todos sus niveles y eso implica entregarle poder de decisión a los ciudadanos sin la intermediación de grupos que se anquilosan y no son capaces de caminar al ritmo de la sociedad. ¿Por qué no permitir por ejemplo que se complemente en Chile un sistema de democracia representativa con instrumentos de participación directa para que los ciudadanos puedan acceder a la información y decidir también respecto a cómo quieren que sea el país? ¿Por qué no puede estar preparado Chile para después de un largo periodo de transición tener una nueva constitución? ¿Avanzar hacia una asamblea constituyente sin letra chica? ¿Por qué no pueden los ciudadanos resolver y dirimir los grandes conflictos que tiene la sociedad chilena? Yo digo hay señales esperanzadoras y que son avances claros como el proceso primaria que han iniciado los partidos pero tenemos que tener más transparencia todavía en el mundo partidario más espacio a la mujer más espacio a los jóvenes más asociación con los movimientos sociales los partidos tienen que derrumbar sus fronteras que tienen con la sociedad o los muros que tienen con la sociedad pienso también que en los temas que debatimos aquí hace una semana yo les decía hace poco tiempo en este congreso en este mismo lugar hicimos un congreso del futuro vinieron premios nobeles vinieron expertos científicos de todo el mundo y estuvimos justamente analizando el mundo que viene y por qué porque creemos que la política tiene un rol fundamental no solamente en decidir sobre esos temas sino en permitir junto con la ciudadanía que la ciudadanía se empodere y que la ciudadanía conozca y que la ciudadanía sea partícipe de estos procesos y pueda incidir y decidir en este mundo que viene y lo mismo hemos hecho no es solo esta la única el único encuentro hemos hecho encuentros sobre el mundo indígena encuentros de obesidad hemos discutido aborto con las universidades lo hicimos en la universidad católica una discusión del postnatal hemos discutido sobre televisión digital todos los grandes temas los hemos llevado a un diálogo extra parlamentario un diálogo un intento ciudadanizar el rol del parlamento ¿por qué? porque creemos que los parlamentos hoy día no solamente están para resolver para decidir sino que están también justamente para permitir que sean los ciudadanos los que tengan el acceso a la información y el derecho a la información para poder incidir y decidir sobre las materias más transparencia también porque la opacidad favorece la corrupción y el enriquecimiento ilícito de unos pocos por ello debemos avanzar más rápido en una ley del lobby que nos ayude a resolver estos problemas es lógico que en el seno de una sociedad se enfrenten intereses contrapuestos es normal y sano que cada parte se haga escuchar y que las instancias de decisión cuenten con toda la información pero lo que no puede seguir existiendo es la cooptación de los órganos del Estado es la captura de los que deciden por parte de unos pocos que cuentan con los recursos los medios para imponer sus intereses por encima de los demás por encima del bien público esto insano debemos avanzar en transparentar que, como, cuándo y quiénes han participado en decisiones que afectan a los ciudadanos tanto en el ámbito político como en el económico más transparencia y más información es mejor para el desarrollo es más competencia es más democracia es lo que llamaría una ecuación virtuosa cosa similar ocurre con la deliberación parlamentaria salvo nuevamente con todas excepciones nuestra labor es pública y buena parte de ella ya se transmite por televisión e internet eso es bueno para el ejercicio de la transparencia la gente no sólo puede saber cómo vota cada parlamentario sino también cómo argumenta y la gente tiene derecho a saber y sólo se debería restringir esto a través de leyes porque nosotros tenemos la convicción y este el avance que quisieramos ir generando que el acceso a la información debe ser considerado como ya lo han establecido instituciones un derecho humano nosotros tenemos mucho que hacer en esa materia no hemos logrado que las comisiones del Senado por ejemplo acepten que por regla general las sesiones de las comisiones del Senado sean transmitidas públicamente y abiertas a todos son procesos pero estoy seguro que vamos a lograr avanzar en ello esa realidad ha sido recogida en la constitución de la ley chilena de la reforma constitucional del año 2005 el principio de transparencia y el derecho a acceso a la información pública son una exigencia institucional elemental el artículo octavo de nuestra carta fundamental predica la transparencia de todos los órganos del Estado incluido el Congreso Nacional los avances significativos que en esta materia está experimentando la administración del Estado demandan a los otros órganos adoptar medidas destinadas a adecuar la regulación y las prácticas a estándares comprometidos en el quehacer institucional en cuanto al poder legislativo quiero destacar la entrada en vigencia de la ley 20.447 que introdujo modificación a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y reemplazó la anterior ley número 18.918 estableciendo obligaciones específicas en materia de probidad y transparencia a los parlamentarios y la gestión de ambas cámaras para ello se incorporaron procedimientos de fiscalización causales particulares de reserva legal de información y se estableció la comisión de ética y transparencia parlamentaria como la instancia de supervisión del cumplimiento de estas obligaciones además quiero decirles que el artículo 66 de esta ley creó el Consejo Resolutivo de Asignaciones todas las asignaciones de los parlamentarios hoy día cada una de sus ítem está definida y decidida por este Consejo Resolutivo que es autónomo que realiza estudios y por lo tanto es un avance y un aporte muy importante a la transparencia y al buen uso de los recursos públicos y además se ha creado una comisión de auditoría también autónoma que va luego a auditar que efectivamente lo que ha planteado este Consejo Resolutivo se ponga en acción de manera eficaz de manera transparente esos son pasos que yo considero sumamente positivos y que implican cambios culturales en la manera de hacer las cosas pero permítame referirme más ampliamente al tema del derecho a la información creo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humano en el caso de Claudio Reyes contra Chile del 19 de septiembre de 2006 cierra un ciclo en el desarrollo del derecho acceso a la información pública en la América pues lo indica como un derecho humano esencial y desde ahí donde yo pienso que debiéramos partir para garantizar el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública que fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública así como concede una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad en cuanto al derecho fundamental de acceso a la información pública la corte interamericana estimó que el artículo 13 de la convención al estipular expresamente los derechos a buscar y a recibir información protege el derecho que tiene cada persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del estado con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la convención consecuentemente ese artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del estado de suministrarla de tal forma que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o recibir una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la convención el estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o la afectación personal salvo en los casos que se aplique una legítima restricción que deberá ser por ley su entrega a una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerse accederse a ella y ser valorada de esta forma el derecho a la libertad de pensamiento y expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del estado el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones individual y social del derecho a la libertad de pensamiento de expresión de crítica de poder ser parte justamente de estos procesos deliberativos los cuales deben ser garantizados por el estado de forma simultánea en otras palabras si como naciones y esto me parece fundamental incorporamos en nuestro proceso o cuerpo legislativo el acceso a la información del estado como un derecho fundamental y lo hacemos al igual que con la salud que con la educación estaremos abriendo el camino para que toda esa ciudadanía que rompe y pide ser tomada en cuenta vuelva a confiar en sus instituciones y compruebe que realmente el estado les pertenece que son parte de que son valorados que son respetados esa es en mi opinión una tarea fundamental que debemos asumir los legisladores solo el derecho a la información al acceso va a permitir que las personas se puedan hacer responsables y cargo de su mundo que viene y poder incidir y decidir en las decisiones que les son tan fundamentales la transparencia y el derecho fundamental de las personas a ser informadas igual a la cancha para todos ilumina los rincones oscuros del poder y hace de las sociedades una mejor comunidad por ello y nuevamente quiero agradecer a Hernán Larraín y a todos los que han colaborado con él y particularmente a nuestros funcionarios y funcionarias del Senado y a todas las instituciones internacionales a todos los que han venido a colaborar en este proceso que son puntos de partida no ha llegado tenemos mucho que hacer en esta materia pero se inscriben en estos cambios globales y planetarios que está viviendo la humanidad de un nuevo protagonismo para la ciudadanía de una nueva civilización que emerge con valores fundamentales con valores de vida digna con valores de respeto con valores de inclusión con valores que tienen que ver con la participación que reponen justamente lo público que reponen la dimensión del bien común por sobre las visiones individualistas y egoístas yo les quiero señalar que con mucho orgullo les deseo éxito estamos muy motivados en este proceso y muy contentos de poder acogerlo en este lugar tan significativo para la democracia chilena tenemos todo enormes desafíos para la política para que la política sea respetada confiable y apreciada por la ciudadanía muchas gracias éxito y suerte aplausos 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 aplausos